Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola gente preciosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo De verdad muchísimas gracias por pasarte por aquí, por haberle dado click Gracias a los nuevos y no tan nuevo por venir por aquí Y bueno estamos aquí con nuestra querida Copperfield, que no me acuerdo como te llamas, hija mía, siempre se me olvidan los nombres Anabel, es que no lo iba a decir gente, sí que lo sabía pero no lo iba a decir por si acaso lo cago con el nombre Porque lo he cagado más de una vez Bueno aquí tenemos a Anabel y bueno pues tenemos aquí que tener varias, vamos que está vacío el vecindario Aquí tenemos su comercio que es propiedad de nuestra querida, tenemos la joyería Y pero bueno tenemos que hacer si hay un protagonista, bueno hay una protagonista mejor dicho Tiene que haber varios protagonistas también Así que protagonistas vamos a hacer aquí, a ver no sé en dónde ponerlas Creo que lo voy a poner en este Vale, pero tenemos que crear, a ver era ruidos fuertes Vale sí Creo que lo voy a poner aquí En una punta y en la otra Y vamos a crear una nueva unidad doméstica Gente Vamos a ver Lo que sí que quiero hacer Una de las cosas gente, si vosotros no queréis Esto también tenerlo como tip Que hay mucha gente, de hecho yo voy a crear este en concreto Pero si nosotros venimos aquí en abrir galería Venimos aquí al mundo Nosotros nos ponemos en unidades domésticas Y ponemos sims base Nos traen, pues nos pone la gente varios sims Por ejemplo nos traen, en este caso quiero un chico Uy este me gusta Es, los sims base son gente, bueno voy a poner, voy a poner el nombre Porque necesito un hombre ahora, ahora mismo Vale y nosotros pues podemos encontrar De hecho es que este me gusta De hecho este me gusta Este es de Hasso S14 Oye de este, este le daría un toque diferente No lo sé Mira aquí tenemos a varios portentos Muy guapo la gente Me gustaría crear también los míos propios Que lo haremos en un vídeo en específico A ver tú Vale lo han puesto así Pero claro queda el pelo y todo Oye de hecho Art gana De hecho no sé si elegirte a ti De hecho te voy a poner aquí Vas a reemplazar A ver tú vas a reemplazar Y lo que sí que quiero ver A ver, a ver, a ver Algún otro que lo pueda poner Este es de Hasso S14 Oye este Este me gusta también Vale voy a ponerte a ti Fusionar Y voy a fusionar también a este A ver Esto es simplemente de gente para que vosotros sepáis Vale Este tiene con rasgos asiáticos Que me gusta bastante Y también por poner cosa diferente Este vamos a ponerle un poco de pelo Para que digamos Vamos a ver un poco mejor Este lo voy a poner Este lo voy a poner oscuro Este no está mal Está muy bien La verdad Y este también Está muy bien hecho La gente Tío tiene un gusto también por hacer Vale A ver Creo que por tener algo diferente Creo que lo elegiría a él De hecho De hecho si lo voy a elegir a él Por tener algo diferente Vale Me gustan todos Me gustan todos Sabéis que esta es Yasso S14 Ahí lo tenéis Vale Pues si queréis También vosotros Simplemente Mail Sims Base Nombre del objeto Y nos saldrá Si ponéis Sin esto Pues gente Saldrá El popurrey de todos Vale De hecho ¿Veis? Chicos Chicas Con el Con la forma Base Así que pues vamos a vestir Ay Os podéis creer Que no me he dado cuenta Que lo han puesto Todo el fortote De cuadritos No me No me da ni cuenta No No me he dado cuenta Gente Vale Lo que sí que vamos a hacer Era ¿Dónde estaba esto? De La creatividad Laborador A ver En la fabricación Académico Tampoco Bienestar Paz interior Armonía Gurusem El resto del mundo Especialista En cuidado personal Ofrecer manicures Y atender A los caminos Masajes Oye ¿Estaba esto así? No me acuerdo No me acuerdo Si estaba así Magnate del mercado Propietario De 5 estrellas No sé No sé No sé Claro Es que han ido poniendo También varias cosas Creo que voy a poner De este A ver Genio musical Actor Pintor A ver A ver Yo creo que Se va a dedicar También a la fabricación ¿Vale? Hijo del océano No No Hijo del océano Justamente No Creativo Sí que te lo dejo ¿Qué te puedo poner? Tolerante a la lactosa No No Voy a poner ese Hijo de la villa Eso es Y es Pues fiel Si quieres ser fiel A mí me da igual Esto no No tengo ningún problema Vale Se llama Jai Kanamori Ok Pues Jai Kanamori Bienvenido A ver Como es así Parece ser que Es deportista Pues vamos un poco También A respetar A respetar Su tónica De Como lo han creado Ellos Bueno Él o la autora A ver No Este no Creo que Ponerle Uff No sé Que ponerle Si Realmente A ver Una sudadera De estas Vale Esta me gusta En rojo En rojo Pantalón Vaquero Este vaquero Me gusta más Bueno Si aquí Ahí también Es que De verdad Es que No miro bien A ver Este Es que Estos llevan Bolsillo A ver Vale Creo que Me gusta más Este Con el bolsillo Ahí así Vale Y Y Y Claro Si te pongo así Eso Pero claro Como te gusta También el deporte Creo que sería Más bien Una de estas ¿No? Así Oye Si Vale En rojo Ahí está Vale Uy Me estás diciendo Que solamente Estaba Estaba No me lo puedo creer Estaba vestido Esto ya Voy a ponerle Este Pero sin La pajarita Vale Es que Claro Es que Este A ver También Si es De sus Orígenes También Pues un poco Tiene que ser De este estilo Pero es que Tampoco quiero Tanto Tanto Mira este 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 Venga De hecho Te lo voy a dejar Así El color Así Vale Vale Este no me disgusta Lo que sí que te voy a cambiar Son los zapatos Que te convienen Un poco mejor Así Vale La probamos Así Para dormir A ver Creo que para dormir Si fuera para leer Y otra cosa Sí Pero como no A ver Deleitanos un poquito Deleitanos un poco Venga Hombre Te voy a poner Estas Deleitanos un poquito Vale Así A la vista A todo el mundo Vale Este me gusta Este conjunto Ah vale Se lo ha puesto A ver Para lo que es Necesito que te la quites Vale Pero si no Te la dejaría De hecho Te va a quitar También esto Vas a ir Así Con tu bañador Vale Este me gusta En el verano Y este En el invierno Lo que sí que te voy a quitar Es otra vez Las gafas A ver Lo que sí que te voy a poner Son los pendientes Estos En azul Vale Bueno pues aquí tenemos A nuestro querido Jay Jay No sé Cómo se pronuncia Pero yo le voy a decir Jay Así que Vamos a ello Así que Era también Otra forma También de De enseñarlo Vale Un momentito Freerial Espérate Freerial Estate On Ahora sí que me dejarías ¿No? Vale Ahora sí Con mobiliario Y ahí está Vale Ya tenemos A este señor Y a este Vale Me quedaría Hacer También La amiga Que de hecho Voy a hacer Exactamente Igual Lo mismo De hecho Me gustaba Esta Esta Me ha gustado Bastante No No Espera 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 Un momento A ver Eh Espérate Espérate Que Que yo Voy De hecho Lo voy a colocar Aquí Y aquí Y después Voy a colocar Justamente Eh Una Pareja Vale Una pareja Me da igual Que sea Chico Chica O lo que sea Eh El caso Es que la vamos A poner Vale 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 Ahí la tenemos De hecho Me gusta Va a ser La amiga No sé Si puede ser Que sea La contrincante De De amoroso De nuestra Protagonista Contricante Me refiero Que vaya Por el chico O si queréis Que vaya Por ella Y el chico Es el que Tiene Más Que Digamos Que me quitan A la pareja Mía Eso Eso Lo voy a dejar A vuestra elección De hecho Yo voy a utilizar Lo del pack Pero claro Es que este Está del pack Eh Vamos a ver Claro A él no lo he puesto Del pack Pero lo pondremos Lo pondremos Pondremos también A ver Donde estás Se alquila Me gusta Este conjunto Este conjunto De hecho Me gusta Tal cual Está Vale Tiene el pelo Suelto Así Se lo va Soltando Vale Ok De hecho Esto lo tienes En rosita Vale Me gusta Más Así Y Que te pongo Te pongo Estos Estos En rosa Que tal Ah bueno Mira estos 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 Ahí está De hecho Ahora tenemos Que cambiarle El otro Lo del Conocimiento Deporte Claro Pero me gustaría Que fuera Pantalón Pantalón O falda Pantalón Entonces Si quieres A eso Voy a poner Así Donde Estas Estos Estos De deporte Pero no Tiene Así Esto Vale Y ahora Estos Que te puedo Poner Para dormir Bueno Salquila No hay Así que Ponemos Yo que sé Te voy a poner Esto Pero en Este Vale De hecho Creo que Este me gusta Muchísimo Se lo he puesto Casi todos Mis sims Tengo que también Ir cambiando Porque es que Si no Me parece Que siempre Elijo Los mismos Vale A ver De hecho Este Este me gusta Y este Es diferente Y por supuesto Hay que cambiar Un poco De hecho Me gusta Este Va a ser Así Ok Aquí te lo tenemos Este es de piscina Tenemos Tenemos este Con el flotador Pero voy a colocárselo Así Este De hecho Me gusta A ver Este 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 Me gusta Vale Este Bueno Si quieres ir así Yo no te lo voy a quitar Me gusta Y este Pues A lo mejor Te pongo Este O te pongo Este Este no Venga Este Pero en Este tono Este me gusta más Para ti Y te voy a poner Las botas Estas Vale Ahí está Vale Pues aquí tenemos A La Amiga A la amiga Que No sé Si queréis Que esté Enamorada De nuestra Protagonista O Que esté Enamorada Del chico De Jay Espero vuestros comentarios Nada más Por todo lo que va a haber Vale la pena Suscribiros Gente Al canal Si no lo estáis Si estáis De verdad Muchísimas gracias Por la confianza Restate On Free Real Estate On Ya lo tenemos Ahora sé que sí Y Y darle un like Nada más Por todo lo que va a pasar Porque Es Como la serie Dice Es Amor de joyería Es con Con las joyas Así que Nos queda Uno Nos queda Uno Gente Ay claro Que no le cambié El nombre Espérate Editamos Te edito Un momentito Y el otro Le edito Que no te he puesto Ni nombre Aquí Aquí la he puesto Sin base Te voy a poner Amelia Amelia Díaz Es que no le he puesto Vale Este sí que me gusta Lo que estaba Pero lo que sí que voy a hacer Es que sea Una Que te hacemos Una fortuna O que seas perversa Saqueadora de secretos Ahí está Una saqueadora de secretos Gente Que le gusta Siempre Estar Ahí Así que Bueno Estos son los tres Protagonistas Están en Tomaran Y veremos A ver La protagonista Absoluta Es ella Pero aquí Tenemos que tener Un lío amoroso Me da igual Que sea Ella Que tenga que ir Con Con Jay O con Amelia Así que os lo dejo Yo A ver Mi idea inicial Es que vaya con Jay Pero Veremos A lo mejor Nos sorprende Los propios Sim Porque los propios Sabéis que también Tienen sus gustos Así que Este ha sido Un speed sim Como Más o menos Podéis comprobar Y nada Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Y ahora si En la siguiente Si que si Haremos Ya Su gameplay Pero Bien Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao De todos los Harta Chao 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 Gracias por ver el video.